Estamos en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, donde se va a celebrar en estos momentos el Tribunal Internacional contra el Bloqueo Estadounidense a Cuba. Y tenemos con nosotros a Rosel Maestro, que ella es abogada, y ella pertenece al miembro del comité organizador de este tribunal. Rosel, cuenta un poco cuál es el objetivo del tribunal y cómo se plantea ponerlo en marcha. Bueno, debo decir que hoy lo que hacemos es culminar un trabajo que lleva meses en marcha. Y básicamente buscamos hacer ver a la sociedad de qué manera se está incumpliendo el derecho internacional en muchos aspectos con este bloqueo estadounidense a la isla. Tratamos de recrear, en este caso no podemos llamarlo de otra manera porque nos lo impide también la legislación, un tribunal conformado por miembros con juristas prestigiosos de todas las partes del mundo que van especialmente en Europa, van a hacer una valoración de cómo el bloqueo afecta no solo a los ciudadanos cubanos, sino también a los ciudadanos europeos. Y todo ello pasando por una vulneración sistemática de toda la normativa internacional. Pero entonces, lo que aquí es, ¿cuál va a ser el desarrollo? Es decir, ¿habrá un momento con testigos? ¿Hay un fiscal? ¿Hay un juzgado? ¿Hay jueces? ¿Cómo se desarrolla la teatralidad o el formato? ¿Cuál será el formato de esto? El formato será recrear lo que los tribunales europeos vienen desarrollando desde que básicamente se armonizó toda nuestra normativa al respecto. Y esto supone que inicialmente habrá una intervención que será la acusación de los fiscales, tres fiscales encabezados en este caso por el profesor y jurista Jan Fermón de Bélgica, que harán una acusación formal en base a lo que han podido estudiar de las pruebas y denuncias recibidas durante un tiempo a esta parte. Posteriormente se dará traslado a que los testigos y también los expertos puedan hacernos llegar tanto sus vivencias personales como cada uno de los relatos que han podido vivir en primera persona o bien sacados de su experiencia profesional o académica. Y con todo ello concluirán de nuevo los fiscales, pero esto ya será en el día de mañana, puesto que tenemos más de 30 testigos entre testigos y expertos, concluirán para pedirle en este caso a los jueces, que es un tribunal compuesto por seis jueces, encabezado también por el profesor y prestigioso jurista Norman Pitsch de Alemania, pedirán que se eleve una condena por alguno de los supuestos bastante graves, aunque me temo que tendremos que esperar al desenlace del juicio para saber en qué términos se hace, contra Estados Unidos por este infame bloqueo y vulneración del derecho internacional. Porque he podido ver que son jueces con una dilatada trayectoria en juicios internacionales y en tribunales internacionales, ¿verdad? Así es, todos ellos son profesionales juristas, contamos en este caso también con una de las juezas que es periodista para hacer también una visión o una valoración más mediática, pero que pueda aportar al resto del tribunal nueva perspectiva o un añadido dentro de esta perspectiva, pero todos ellos cuentan con esta trayectoria más que comprobada respecto a cualquier tipo de proceso internacional, sin ir más lejos, el presidente del tribunal, Norman Pitsch, ha sido capaz de ser conocido por muchísimas otras causas internacionales en las que se ha podido posicionar. Los temas relativos a Yugoslavia es un buen ejemplo de ello. Y por último, el lugar no es casual, es el Parlamento Europeo, es decir, ¿cómo se decide que sea el Parlamento Europeo? ¿Y cómo crees que el papel de Europa en este bloqueo puede tener, qué relevancia tiene el papel de Europa en este bloqueo, por apoyarlo o por, al contrario, crear foros de discusión? El papel de Europa es y debe ser clave. Europa no puede seguir posicionándose como cómplice de este bloqueo, ya sea por acción u omisión. Y precisamente el elegir este foro, el Parlamento Europeo, donde se supone que se concentra toda esa voluntad popular de todos aquellos que conforman la Unión Europea, debe ser el altavoz que nos permita reflejar cómo nos está afectando a todos los ciudadanos y ciudadanas europeas este bloqueo y de qué manera está afectando también a las relaciones de la Unión Europea con el resto de países. Es, sin duda, una restricción de soberanía en muchos ámbitos y es obligación de la Unión Europea hacerlo ver, proyectarlo y, por supuesto, denunciarlo. Por eso no puede estar mejor elegido el lugar para hacer llegar este mensaje y para que sirva como un altavoz claro de denuncia. Estamos en un tribunal internacional contra el bloqueo a Cuba, pero no es la única situación del bloqueo a Cuba de las injerencias por parte de Estados Unidos o de Europa. Estoy pensando en las sanciones a Venezuela que también están en vigor por parte de Estados Unidos y apoyadas por la Unión Europea. No es un tema que se vaya a tratar en un tribunal sobre bloqueo, pero quiero saber también tu opinión sobre esa situación también, las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin lugar a dudas, yo incluso iría más allá y diría que también es parte de este proceso, porque cuando estamos hablando de condenar, porque esperemos que ese sea el resultado, de determinadas prácticas que van en contra del derecho internacional y hablamos muy particularmente del bloqueo, una de sus consecuencias directas son las sanciones. Por lo tanto, las sanciones a todos los países, incluido Venezuela, lo que está es al margen de todo el derecho internacional. Está al margen de toda normativa que, seas desde el punto que seas, no debieras poder apoyar, especialmente los capitalistas, menos incluso ellos. Por lo tanto, por supuesto que debemos condenarlo y también opino que en este proceso se condenará toda aquella sanción que por parte de Estados Unidos esté llevando a cabo contra otros países, incluido Venezuela, sino que además debemos seguramente poner en relieve este tipo de situaciones en futuras actividades o futuros procesos. Pero también espero que la resolución que saquemos del tribunal nos sirva para dar pie a denunciar este otro tipo de situaciones porque, lamentablemente, ni siquiera Venezuela es la única que está en esta infame situación. Una vez más, me gustaría insistir que vulnerando el derecho internacional y que la Unión Europea no debería consentir. Muchas gracias, José Maestro, miembro del Comité Organizador del Tribunal Internacional contra el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. Mañana hablaremos con algunos de los jueces para comentar el desarrollo del tribunal y la sentencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!